Martinoli humilla a Luis García por ver La Casa de los Famosos En México y en otras partes del mundo, La Casa de los Famosos se está volviendo un fenómeno Y es que mucha gente la ve, pero otra gente no la ve, pero aún así se entera de los chismes O por lo menos se ríe de los memes, muchos de ellos protagonizado por la famosa Wendy Guevara La Casa de los Famosos, un reality show que es tal cual Big Brother Donde meten a famosos en una casa durante varias semanas Y los llevan todo el tiempo, sin tener contacto con el exterior Cada cierto tiempo, un famoso va siendo expulsado de la casa Pero obviamente, al estar tanto tiempo conviviendo, se empiezan a dar ciertos choques Y la gente comienza a mostrar sus verdaderas caras Y es que, piénsalo, según expertos, todos tenemos máscaras Pero si estuviéramos viendo a una persona todo el tiempo, todos los días A cada hora, esa máscara, por fin, se sale en algún momento Y puedes conocer la verdad de la persona Ahora bien, Wendy Guevara, quien es una persona trans Es la que se ha vuelto más popular, porque a la gente le cae muy bien Y creen que es una persona muy auténtica Pero aún así en lo popular, ideas, controversias y los memes que salen Mucha gente dice, cuácala, ¿qué es eso? No voy a ver La Casa de los Famosos Y es ahí donde entran dos de los conductores deportivos más famosos del momento Cristian Martinoli y Luis García Y es que, durante la transmisión de un partido de fútbol Cristian Martinoli humilló a Luis García Por ver La Casa de los Famosos Sí, se rió de él y se burló Recordemos para empezar que La Casa de los Famosos le pertenece a Televisa Y los conductores son de TV Azteca Es así que en plena transmisión de TV Azteca en ese partido de fútbol Cuando ambos conductores estaban haciendo fiesta Algo que hacen todo el tiempo Luis García reveló que conocía La Casa de los Famosos Fue entonces que Martinoli le dio con todo ¿Eso qué es? ¿De qué estás hablando? ¿Qué programa ve usted? Todos sus compañeros empezaron a burlar y a reírse de Luis García Pero Martinoli no se quedó ahí Ya, apague la televisión Está viendo cualquier cosa Es así que Luis García y Cristian Martinoli Mostraron cómo la gente en México está dividida por La Casa de los Famosos Por una parte, gente que la conoce Y hace chistes y referencias de este programa Y otros en cambio diciendo Guácala, ¿qué es eso? Asco de asco Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Te voy a ser honesto En lo personal yo no veo La Casa de los Famosos Pero cuando salen memes me río mucho Y vivo y dejo vivir Si a alguien le gusta La Casa de los Famosos, que la vea Y si alguien dice guácala, qué asco Que lo diga Ahora déjame tu opinión ¿Tú qué dices? ¿Te late o dices Asco, pero qué asco? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye